hey buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de en el futuro con serpi y la mouse y bueno chicos hoy haremos un episodio todo entero de recolección de recursos entero de recolección de recursos me desperté con una noticiota que no tengo internet así que no sé cuándo se vaya a subir esto supongo que ahora quiere la compañía voy a ver si puedo ver yo porque también hay un par de cositas en la compañía de internet que quiero ver por mí mismo quiero escuchar por mí mismo en realidad y nada eso me gusta que estos sores igual en vez de antorchas uso esto saben me parece mucho más worth porque porque no necesito antorcha si bien la cantidad de luz que emiten es pobre a ver si tengo carbón y palos porque no me pensé que me iba a pasar todo el episodio de hoy en la mina pero la verdad vacu no tengo palos igual una ravine cerca y para conseguir madera debajo de la cueva si hay una hay una no sé cuántos metros voy a fijarme el minimapa que no me vaya a llevar por delante en ningún lugar que crece porque esa es otra 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 divina que me crece de esto justo ahora y quedarme toda toda la mañana arreglando un problema saben vale el lugar que crecea está en esta dirección y la cueva al que tengo que ir está hacia allá vale no no bien lejos del work don de gracia vale así que nos vamos directo para allá o sea que va a ser hoy vale y va a arrancar en lol que quería volver otra vez con esa temática de poder subirles campeones igual offline les puedo hacer un montón de tutoriales saben que no lo estaba pensando pero les voy a hacer productorías sobre todos los campeones de los como usarlos como ponerles las wheels como desmontarlos montarlos volverlos a montar pero cuál es el problema que no sé si me dejará ahora que lo estoy pensando si yo me imagino que servicios line de lol debe de haber no por por tu tatis igual yo que sé que estamos buscando el día de hoy chicos diamantes porque porque quiero hacer la segunda cuarria además tengo que irme al nether a por cuarzo cosa que quería hacer ya por ladrillos del nether sé que debo de tener una infinidad de ladrillos del nether que fue lo último que fui a buscar con ustedes la parte que estoy queriendo ir a buscar dónde está hacia la derecha el tema es que hay una cosa negra en el minimapa y tengo miedo de comérmela pero bueno si chicos voy a tratar de volver con el canal de lol que me lo han estado pidiendo no sé si es que tengo pocos suscriptores o qué pero de los cinco que estaban suscritos al canal ese me lo han pedido los cinco saben y me dijeron que era un contenido excelente por lo menos que les gustaba saben y con que les guste yo ya estoy hecho por así decirlo lo que voy a hacer también en el episodio de hoy para si no hacemos que me imagino que iré a la casa en algún momento va a ser craftear armaduras vale ir fijándome cuál la armadura es mejor que cuál otra vale esto ya no lo puedo meter me sabe muy raro no estar encontrando diamantes vale para que se den una idea de lo extraño que está haciendo de esto porque supuestamente yo con lo que pico que me quedó atrás es que este minimapa ya les digo que es la cosa más extraña que he usado en mucho tiempo vale no se asuste vale debe de ser tierra debe de ser tierra de acá a la china llegaré a la china llegaré vale estoy arriba o abajo estas son escamas de dragón será esto esto no pinta de tiene pinta de nada pero el tema claro también ustedes pónganse a pensar que haré diamantes de de piedra directamente así que podría ponerme a fijar si puedo actualizar eso voy a hacer eso voy a fijarme si puedo actualizar eso para que me saque diamantes directamente una vez estén procesados cual no sé cuánto petróleo no sé cuánto tiempo lleve ese proceso lo tendría que testear lo voy a tener que testear ahora más que más y voy a fijarme si puedo grafiar otra de esas máquinas pero el tema es que se hace no puedo subir porque el petróleo por todas partes de eso de que esta tierra es tan fructífera en petróleo que no me acuerdo para qué servía el petróleo en este pack de mods pero bueno es cierto para eso un combustible no que se hacía petróleo bueno justo la pared justo la pared que no vale ahí está la tierra joder vale ya entendí cosas tendría que fijarme de sacar los diamantes que están debajo de la casa igual encuentro una mena grande pero ya les digo buscar diamantes así a la bartola en este mapa un poquito complicado lo veo en el end no había gran cosa mate al dragón había un montón de enderpearls eso sí el scrap que digamos no es el material que más deje también tengo que encantar algo o restaurar algo me parece que voy a empezar a restaurar el martillo porque se me está muriendo y se me está muriendo en plan rápido vale vale así que el plan es ver si puedo meter piedra de cuchina adentro vale mi casa estaba por aquí atrás no yo les aseguro que cada vez me pierdo más en este mapa no quiero hacer más episodio de exploración porque no quiero que me creas el mapa y si me creas el mapa hoy apagame y vámonos porque encima que no tengo internet meterme trabajo de ponerme a resolver un problema que puede ser que no conozca porque ustedes imagínense que yo a día de hoy si encuentro algún problema así muy vasto en en minecraft lo tengo que resolver vía internet porque información en otro lado no voy a conseguir no che este tiene alas acá como vivió murió rápido y que corta que es la vida de los mobs ahora que lo estoy pensando puede ser que lo vean un pelín más laggeado puede ser no no creo van los típicos 8 fps de toda mi vida el tema es que tuve que sacarle un cambio un cabezal del computador vale es que vi el minimapa vi un bicho y no era un bicho son 20.000 pero en un minutito que voy en esa dirección quiero ver que es eso deben de ser aliens vamos pero seguro que son aliens el tema es que posiblemente tenga que reiniciar el una reina alien pero me voy a quedar con los niveles y voy a reiniciar porque no quiero una cantidad de bichitos que hay ahí carajo no quiero que me pegue uno de esos bichitos así que voy a matar está rápido dejo los niveles de experiencia en el suelo y listo vale listo perfecto y reiniciamos el coso porque primero porque eso da un lag que te porque no se borran ahora y ahora opciones y en difícil otra vez cada vez que aparece una reina alien aprovecho la experiencia porque todo lo que hay aquí cuesta niveles de experiencia en fraumanos pero esos bichitos me matan desaparece todo de mi inventario y no quiero que pase eso vale es el único bicho que les dije si ustedes recuerdan la serie voy a hacer eso porque no puedo no puedo además es un paquete de experiencia prácticamente gratis porque no se defiende había un alien pretoriano al lado que se supone que eso lo tienen que proteger porque así era en la serie así era en la película me acuerdo o creo yo vi una película de alguien con la que era la que hacía de Sarah Connor en Robocop que ahora ni me acuerdo como se llamaba porque las películas de alguien no fueron de mucho un negrado si me gustaba lo del bicho toda la bola pero ese tema pseudo espacial de que no se sabe de dónde se sacaron las cosas y después se transformó en prometeos y toda la bola pero por el hub que produjo la película después las cosas se me escajan de cada película es un lío para la cabeza así que prefiero liarme yo a mí mismo con otras cosas antes que eso me llama la atención esto está terminado o va a seguir porque yo no estoy viendo las intenciones esta igual ya hay un límite el cofre no no llegó un límite el tema es que esto tal vez está desactivado y vale está desactivado madre mía lo que no gasta esta máquina por dios por eso quiero hacer el siguiente tier creo que con uno del siguiente tier es toda son como nueve de estos pero claro cada uno de estos es un bloque de diamante y yo lo voy a dejar todas las cosas adentro un inventario cocinándose de los inventarios de carbón que los voy a subir por aquí arriba ah voy a ver de paso pero igual la piedra que se está moviendo por aquí ah esto está yendo a scrap directamente porque debe estar todo completo el ciclo ¿no? si están bajando cosas aquí tengo que tener cosas de alien ven la piedra viene para acá lo único que tendría que hacer es si veo que viene piedra aquí meterla aquí arriba pero aparte voy a meter roca y que vaya para arriba la roca ¿vale? ahí ven que está yendo la roca y esto se va directamente a transformar en scrap así es como yo me imaginaba la serie en un principio que estén con un par de movimientos se automatice todo no puede haber granja automatizada toda la bola automatizada pero claro estamos en el episodio ochenta y pico igual yo quiero que esto llegue a los trescientos episodios imagínense el enfermo que estoy pero yo quiero que esto llegue a los trescientos no sé por qué está parado entre paréntesis ¿vale? no entiendo ah vale y entro nada esto es una infinidad de ores uno tras del otro ¿no? vale voy a ir poniendo las cosas que vea que se puedan fundir voy a metiendo ir acá igual este proceso ya me está quedando muy lento no porque está gastando más de un lado que del otro no sé por qué pero vale plasmacraft no lo voy a meter porque ya sé que plasmacraft no no hace remodores, metalushi, eso también estoy metiendo de a poco pero tengo que ordenar las cosas también en los broques de abajo así que tranquilos igual voy a meter esto aquí la siguiente tanda la meto en el de al lado y voy repartiendo el trabajo que más o menos sería lo mejor plasmacraft bueno pegó un lagazo creo que de hierro el abastecimiento ya está bastante mejor no sé si pegó el lagazo y se me trabó la grabación o qué sé yo pero no se debió de haber escuchado nada lindo en en la grabación así que después voy a fijarme qué onda ¿vale? no se asusten si escuchan raro ¿saben? pero si escucharon raro ahí es porque pegó un lagazo de la sandleche y todo esto va en este cofrecito de aquí y todo lo demás para el cofre de ores y esto se va procesando pero de día ¿no? así que tengo que dormir me voy a hacer una cama nueva nuevita la cama para poner en la fábrica porque eso de tener que subir cada vez que quiero dormir no me gusta y como el teletransporte estamos para allá que para acá la lana ¿dónde está? creo que no tengo ¿da? ¿me confirmas? no hay lana qué guay tengo ovejas arriba podría hacerme una cava con las ovejas lo que sé yo vale el tema voy a dejar todos los ores que tengo igual tengo que subir ¿saben? porque tengo que ir a ver lo de los pollos a ver si me dejan en algún momento de su insana vida huevos pero vale voy a sacar bueno no puedo más así que todo esto para adentro que con tontería tengo 35 diamantes ¿saben? que no sirven para nada ya les digo yo porque esto se va a ir descontando y no voy a llegar ni loco ni hacer lo que quiero hacer pero un paso a pasito llegaré a la montaña como dice el refrán vale y esto aquí y voy a meter lo de plasma craft no sé cómo los ores estos se hacen porque me salen solo los paneles si alguien sabe cómo hacer lo del plasma craft marca el número 645 porque a la mao no le han dicho nunca nada he pedido consejo y hasta la gente que me he dicho si voy a ver el episodio mira el episodio pero no me dice los consejos voy a hacer armaduras vale voy a terminar lo que empecé son de estos de aquí puedo hacerme las dos armaduras de rubí que hay así que vamos de a poco familia primero y antes que nada voy a ir a reparar las cosas hoy va a ser un episodio de esos de cachondeo de las cosas que tendría que hacer fuera de cámara pero no las hago porque por ahí me miren el lero por ahí porque por ahí les produce morbo ver si muero o cosas por el estilo ¿qué ruido fue en mi casa? hay una de esos bichos estos estos de aquí estuve leyendo un poco del mod ahí tengo que a nadie me dijo por ejemplo lo de la centriturre ese bicho que está ahí abajo bueno que estaba es un bicho que se produce es uno de los pokemon que se produce cuando cuando hay curso de agua en movimiento solo se spawnean cuando hay un curso de agua en movimiento le voy a dar primero el de arriba porque hace más daño y después el de abajo acabo de cargarme lo sé acabo de escuchar una araña y me interesa araña ¿saben? ese bicho sigue ahí parado ¿por qué tú no te mueres? bueno ese me dio y me dio unas piernas de predatores vale de alien perdón que después me equivoco con la película y me saltan al cuello 20 personas eso sí para las equivocaciones están al día es como nunca me llegó loquito al final a mí nunca me tocó aquel que dice te has saltado de costumbre ¿saben? está arriba lo de lo de la mesa de encantamientos ahora eh un punto bueno un punto malo que memoria cero pero cero cero eh y eso que lo hice en el episodio anterior vale esto era esto era vengo aquí salto me quedo pegado a la pared subo ¿puedo subir del tirón esto? no no pues parece que sí pero no lo voy a hacer del tirón por razones obvias vale y ahí estamos me encanta este mod o sea creo que creo que esto del alien versus predador ya define todo pone nervioso eh o sea no no se crean que me pare por nada pone muy nervioso que entrar llegar a tu casa y a tener 20 tipos con ojos blancos encima y camisas destruidas que se dan todos la vuelta al mismo tiempo para para mirarte es como wow eh matillo reparo este vale vale acá voy a iniciar otra vez el minecraft vale los martillos parece ser que no se pueden reparar porque desaparece pues voy a reparar la madura el martillo no sé si este habrá llegado a ver pero desapareció con todo y martillada bien ok vamos a dormir porque esto ya esto se está pasando de castaño oscuro o sea acaba de desaparecer un martillo que te costó la vida de media en Gandhar tiene guardado esto no sé pero la verdad la verdad mira me salió bastante bien la tontería de salir de la casa no quiero no quiero regrabar esto vale así que una pérdida fatídica por este día no pasa nada voy a fijarme si tengo internet un minutito no está perfecto no ya digo si nos ponemos a hacer cosas random en el día de hoy internet y minecraft pongámonos a hacer todas el tema es que wow wow ¿sabes? vale vamos a craftear armaduras que se yo tenemos la de esqueleto que necesito huesos tenemos la de enderpearl que por cierto estaba muy bonita y ahora vamos a empezar a hacer la del morores la del morores tengo para esta que es silver voy a hacer primero la armadura y después el conjunto de espadas y herramientas vale esto es silver y los por cierto va a ser bonita porque este mod creo que tiene armaduras muy bonitas creo si en efecto tiene armaduras que se escala perra lo bonita que son igual no se que durabilidad tendrán y las botas vale y esto es silver y voy a sacar madera de bloques que es este de aquí para hacerme lo fundamental que es primero la espada y después el set de herramientas igual me interesan más las hachas porque creo que las hachas en este mod son más o sea son mejores no más mejores esto así bueno la espada media normal 5 daño de ataque tiene la espada así que no si no tuviese que si no tuviese esa cajetilla de crastearme cada uno una de las cosas de los mods no me la crastearía pero vamos porque es un truño de espada vale y debe de ser un truño de armadura pero vale tenemos entonces hacha espada y pico de silver más la armadura que me la voy a poner ahora vale ostras está buena parece un traje como espacial ¿no? muy a la temática del modpack pero claro con lo que cuesta esta armadura no está nada mal nada nada mal nada nada mal vale me la voy a sacar me voy a dejar la de alien versus predator aquí por el momento para poder cambiarme las armaduras y vamos a dejar esta con su set de herramientas en el cofre ¿vale? así que ahí va botas aquí y esto esto y esto y esto aquí y esto aquí voy a necesitar varios cofres no sé si se dieron cuenta igual cofre voy a hacer un par para hacerme uno no un doble así que me voy a poner uno uno aquí y vamos con el siguiente a ver la que viene va a ser de copper pero creo creo que copper yo ya tenía y este es copper vale vamos a hacer de copper 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 creo que yo me hice en su momento vale vale si esto es copper no voy a ser totalmente casomiso a lo que está pasando ¿vale? no sé la armadura de copper no tengo ni idea de lo que está pasando para que se entienda vamos a sacar esto esto sé que está me destruido esta armadura pero yo lo vale vamos a hacer la espada menudo truño de armadura ¿no? si vamos a hacer el hacha bueno el hacha también es un pedazo de truño vale ponemos esto aquí entonces cuatro saco los palitos así 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 tenemos el pico y la pala vale y tenemos la siguiente armadura que se ve esta era la que me cubría los ojos ¿cierto? está guay esta yo ya la vi así que no hago mucho énfasis vamos a poner esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí para quienes no la hayan visto váyanse a los primeros capítulos y la verán oh que la verán fue la primera armadura creo que me hice porque copper había pasa por debajo de las piedras saltaba el copper a mi cara uy que rico vale ¿qué más tenemos para hacer una tengo infuscolium el furkin infuscolium vamos a ver como es igual la espada que tengo no es de esto ¿no? el infuscolium no tiene sede de armadura ni de herramientas voy a hacer algo con el infuscolium un bloque de infuscolium ¡wow! y nada que si se puede transformar en el polvo que el polvo no sirve para nada perfecto vi un cubo raro y ya no quiero saber nada vale algo más creo que de esto sí zinc zinc que tampoco se debe poder hacer nada porque ya sería bastante raro que se pueda hacer una armadura de zinc pero a ver pues no no se puede hacer una armadura de zinc es un para que sepan es otra cosa de zinc ¿vale? me puede servir para algún crafteo o algo por el estilo después tengo vale ¿esto me servirá para hacer armadura? no un bloque negro negro como el alma de ella vale después armaduras tenemos bueno vale ores 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 ¿vale? bloque pokemon alien versus comida el alien versus predator por ahí me fijo si se puede hacer minecraft inmersible minerales después slime carnage y galactic no me quiero hacer una armadura porque quiero tradear así que vamos a empezar con el emeores y el morecraft que este rubio y el morecraft va a irse directo para una armadura quiero pensar vale vamos a ver obviamente esto va a ser igual que el diamante porque es del morecraft pero no quita que la resistibilidad de esto pueda ser mejor que la de mi espada que creo que no pero bueno vale tenemos la armadura rubí que es como la diamante como pueden ver vale y me imagino que el set de armas y de herramientas será que igual que la del diamante pero con esa tonelidad rojilla que todos nos imaginamos no iba a decir que todos nos conocemos porque obviamente no vale una pala yo después de este episodio creo que me voy a ir a dormir vale porque estoy pensando en lo del internet y tenía una gana de rankear pero no se da la idea vale y esto tiene de golpeo 6 de daño es poquito peor que la de diamante vale para que se hagan una idea porque la de diamante tiene 7 de daño de ataque ok así que eso ponemos ponemos esto aquí hacha pico espada y pala perfecto sigamos con la que sigue que será que es la de rubí pero del otro mod no se vale ahora viene esta que es la de rubí gen del moro ores y aquí se viene lo bueno porque me parece que esta era la que tenía textura o será el mismo pedazo de truño vale voy a fijarme en la espada porque quizás tiene si la misma truño pero con más rositas saben es como una versión inclusiva digo inclusiva el otro día me puse a veía que todos en el lol le salían en el coiris de la cola a todos los personajes del lol y a mi no así que me puse celoso y le dije puedo preguntar por qué y resulta que era algo de el QHT algo una sigla muy rara pero es que de gays a bueno algo friendly con los con la gente que le gusta la gente del mismo género eh pansexuales y todas esas cosas que yo no tengo ni idea pero era como decir en el juego que estabas a favor de o no estabas en contra o vieron esas cosas de las que no hablas por miedo si dices algo mal es un montón de gente como que se siente insulteada por lo que tú puedas llegar a decir tipo el feminismo pero con todo y bueno eso eh me da para celebrar eso pero a mi me gusta que le salieran el coiris y la cola a todos los personajes del lol así que pregunte y eso nada más me determiné eh sale uno de uno de EA que es la moneda del lol así que eso voy a ver el uranio la armadura de uranio que seguro hace daño oh yeah oh yeah vale la armadura de uranio existirá pues no existe el arma que se hace con el uranio a ver señoras y señores un bloque de uranio un nombre de what venido reforzado vamos a dejar esto aquí adentro vale no tengo ni idea de que es vale aquí vienen las cosas oh que belleza que platino hay dos armaduras entonces de esto puede salir una o la otra sale la guay por suerte saben hay dos armaduras del mismo ore pero nosotros nos quedamos con la que vale que ahora va a salir los pantalones chanfleados o algo por decir que me voy a cagar de la risa pero bueno lo me llevo justo para hacerme un poquito más y mira me puedo hacer la espada de platinum vale que creo que vale así que tenemos la armadura de platinum casi igual que el diamante y la espada es de 5 de daño un chusco pero ostras la armadura está guay muy bueno muy bueno muy bueno en un futuro obviamente pondré mis soldados que están arriba porque se les puede equipar todo esto ok así que les pondré espadas y todo esto a los soldados de arriba menudo despilfarro de ítems no es miseria y hago lo que quiera y voy a tener un ejército armado porque lo quiero y porque lo valen por sobre todo mis niños vale tin tin rin tin tin esto me va a sacar algo normal no? si muy normal y miren ni me hago la armadura de tin porque es algo que lo necesito se necesita para un montón de crafteo chrome chrome el buscador de internet ni casco ni nada no? vale vale sirve para hacer chrome plates para hacer chrome chrome ironingos para hacer un stainless steel el stainless steel sirve para hacer usar de una cosa que es stainless saw pues en mi definición no sirve para nada titanium más copper suerte y después tenemos obviamente esto que creo que no sirve para hacer armado ender flujo apacito una armadura vale ha vuelto una armadura y una espada voy a ver lead shiny esto es un metal brillante que nosotros no tenemos suficientes por el momento no se porque porque vamos que de minería no nos hemos quedado cortos aquí tengo que dejar esto por cierto y esto y aquí tenemos este mod que no lo puedo usar esto que no lo voy a tocar vale light saber mod y nada más por el momento tengo el a verlas y sigo muy pronto en la serie muy pronto lo descubrirán vale no se ni cuanto tiempo llevo de grabación guay super vale vamonos para abajo hermano es que acabo de perder un martillo que me duele en el alba es que me duele lo del martillo si fuera de chiste duele vale voy a buscar mi armadura de alien porque porque el golpe ha dolido más de lo o sea me maté una vez y media con esa caída no es un chiste he perdido 35 corazones de 20 una vez y tres cuartos más para que se den una idea del golpe que me di del golpazo que me di hoy va a ser todo de recolección de recursos se quedó en craseo y armadura bien la mouse ¿te vas? no la pregunta es ¿cómo corno salgo de acá? porque creo que el agua se acaba tengo un cu tengo un cu la típica de la 1.7.10 voy a ver ¿se puede comer? esa es avanti que me muero avanti que me muero además he estado últimamente jugando la última versión del minecraft para quienes no lo sepan en la última versión del mod uno no solo nada más rápido que se está sintiendo un huevo no sé si puede más no sino que cuando comes se restaura prácticamente instantáneamente un montón de corazones uno atrás del otro en fila y felices aquí no aquí lamentablemente o te quedas con lo que te quedas ahora definición gráfica de me tiré por un agujero y no puedo salir va en la mouse 666 ¿por qué el 666? porque me decían Lucifer en el secundario lo dijo un montón de veces y no me voy a parar y aparte de que la mouse es el acrónimo ¿vale? esta forma de subir la obliga mucho un youtuber muy conocido y la verdad que está guay para subir grandes altos el tema es si te pasa esto ¿no? vale 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 ¿subo? no puedo porque lo metí muy mal vale eso eso la mouse vamos la mouse vamos vamos ay el primer puente de agua la primera escalera de agua que me hago bien ay no lo puedo verano la primera es algo épico gracias gracias a nadie le puedo decir gracias la verdad pero bueno que vida triste eeeh se me está cayendo un lagrimón la conferencia vale ahí estamos vamos a terminar el episodio donde lo empezamos en una mina por todo lo bajo voy a gastarme el resto de niveles de para subirme, creo que era la F aquí, aquí esto me lo puedo subir me lee no barcos, ay esto es cierto que yo me lo, me dijeron que me lo podía ir aumentando y esto y la minería esto y skills puedo aumentarme la fuerza la constitución ah no, pero esto se va aumentando de a poco es como que se va aumentando periódicamente si nosotros lo usamos, este es el que nos podemos aumentar nosotros y estas son habilidades run aumento de la velocidad 20 levels y food regen pero creo que tengo que hacerme a ver si puedo shift vale, no se como como activar esto pero esto si y esto tampoco tengo mucha idea de y esto tampoco ah eso es de amuletos vale, tengo eh, peatak matak vale puntos de defensa ah, ahí está puntos de defensa vale vale y que me lo comí todo ostia bueno tengo puntos de defensa muchísimos que me imagino que será la armadura ponele ponele así como como dato curioso vale vamos a hacer una obra de ingeniería magnífica y nos vamos a tirar por un lugar donde espero que no haya petróleo vamos que si espero menudo lagazo que me tío por qué metes esos lagazos men creo que la época de los lagazos ya la pasamos eh nene cabrichoso le tenemos un arco vale aquí va a ver no mames que todos estos pozos son de petróleo macho que hay que pasa con el petróleo debajo de mi casa a ver que soy la persona más rica del minecraft vale ahí hay un a little agujero un pequeño agujero para quienes no sepan lo que es little esto es shine no zafiro para la armadura de zafiro señores que no tengo no tengo zafiro resulta ser que hay tantos horas que uno puede agarrar una enorme cantidad y seguirán habiendo pocos vale ahora si me voy a hacer las antorchas porque ruego por mi vida con unas antorchas vale esto lo voy a tirar al carajo que no se puede tirar al carajo donde están las fucking antorchas vale vale me hago palos lo típico de todo minecraftero no unas antorchas que no se sabe craftear antorchas no se donde está las antorchas aquí está la textura cambiada me ha me ha me ha vuelto loco pero loquillo vale me quito ostras cierto que esto teníamos una fortuna que te cagaste la perra vale me voy a llevar esto lo de eso sin diamante nada pero menos de carbón de las más grandes y vastas vale esto es del immersive engineering que me lo voy a llevar carbón obviamente siempre siempre tener un poquito más de carbón como vi que lo gasto de una forma poco normal para los crafteos lo voy a llevar además nunca viene mal un poquito más de carbón raro que no haya agujereado esta zona todavía pero bueno me llevo esto estoy en la 19 tengo que bajar un poco más 12 11 10 voy a picar aquí fácil sencillo cabezón me quedan unos pocos minutos de episodio imagino yo que lo frenaré en cuanto se me acaben las ganas ¿por qué? porque no quiero estar no quiero ni ver la tela o sea les cuento para que no se sientan mal con ustedes mismos de escuchar a la mouse no quejarse de algo ¿vale? pero en mi país van a ser selecciones dentro de poco las últimas selecciones el país mi país honrado Argentina uno de los lugares peores para vivir en este momento en el mundo resulta ser que van a ser las selecciones dentro de poco las últimas selecciones señoras y señores parece ser que a mi amado país no le fue muy bien ¿vale? pero es como el ganso que mete la cabeza en un agujero para que se la corten ¿vale? le no les pudo haber dicho a mi amado pueblo miles de veces no voten a tal que cual no se manden una cagada que se está repitiendo creo creo que hasta el insecto más enfermo ífimo y desastroso se está arrepintiendo de lo que hicieron los argentinos ¿vale? porque ahora no nos quiere ni el papa ni el papa es argentino señores algo algo de lo que sentirse orgulloso que el papa no nos quiere ¿saben? es como wow 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 se han pasado se han han hecho han hecho tanta han hecho tanta cagada que ni el papa los quiere señores el papa francisco que dios luego tenga la gloria al señor francisco porque a nosotros ni dios y es el emisario de dios en la tierra pues bueno que rico nos hemos comido el mojón de tres pares de narices ¿por qué? porque al papa le hizo algo así como una situación para ver si podía hablar un poco con los argentinos por la tan mala situación que estaba gracias por el diamante ¿no? pero ¿por qué hay cofres aquí? por la tan mala situación que se estaba viviendo en este momento en la argentina donde ya como que es la onda estar mal macho esto está debajo de mi casa todo contaminado todo y una zona no contaminada yo me parece no 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 alita no alita gracias pero ¿qué haces tú aquí? vale quédate ahí quiero ver una cosa no sé qué hace está aquí la verdad pero bueno ¿pero estás en la loma del pepino de mi casa? ¿cómo llegaste tú aquí? no mal que te regenera no sé qué hacer ahora porque no contaba con que una de mis bots terminara aquí abajo el tema era ver este cofre dije el cofre vale el tema es que voy a tener que sacar a esta chica de aquí ¿cómo no pregunten? voy a hacer que me siga espero que no se tire a la lava ni nada por el estilo y voy a hacer unas escaleras para que suba no igual esta chica se teletransporta ostras ostras igual no fue la mejor idea bajar ¿saben? miren oro bueno estoy consiguiendo todo el oro que no he podido conseguir en capítulos y capítulos ¿elita? 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 ahí está ahí está voy a quédate ya conmigo cabrón va a ser el martillo y ahorita no se crean que no me estoy dando cuenta de lo que está pasando el minecraft está conspirando contra mí para que pierda todo lo importante que he crafteado ay soy importante para ti mucho más que un topper martillo ahorita mucho más ay que lindo que soy ay no soy una ternurita dimelo ahorita no soy una ternurita si señor necesito descansar lo que se dice dormir para la gente civilizada vale vale vamos la mamá como picas ese es mi hombre vamos ahorita si te quería escuchar no tiene que salir dentro de nada o simplemente van a haber una transición entre capítulo de capítulo y yo apareceré arriba típico ¿no? de la mamá vale se me ha hecho en serio los diamantes como que no no quieren ¿no? ¡uh! mira justo hablando de los reyes de Roma tengo el pico bueno así que o sea élita tú me traerás suerte un diamante de cada mena me cago en la puta élita más suerte para la próxima no vale nada ¿cuándo me salieron? 10 no está mal no está mal ahora sabemos que se encuentran diamantes ¿por qué no salen más? por favor no es mucho pedir esto es lo que me agarra por las mañanas son las 10 de la mañana esto es en internet ahorita no te vayas a morir en la lava ¿eh? por favor ven aquí ven aquí ven aquí por favor por favor por favor por favor no mames no mames wey élita ali que le se moló al fuego pues es bueno saberlo sí es muy bueno saberlo ay élita ay élita vale aquí habían la dungeon esa vamos a la dungeon esa ¿vale? que aquí habían un montón de diamantes cientos de diamantes miles de diamantes no sé cuántos llevo de piso vamos por aquí ni cuántos llevo en serio ah por cierto eso les iba a comentar estoy sin dormir llegás a la perra no es que últimamente no estuve entrenando tengo una resistencia física si ya saben que no voy al dentista tengo que ir al dentista ¿vale? pero no voy al dentista no porque le tenga miedo al torno sino que tengo tanta resistencia física que cada vez que voy me hacen sufrir muchísimo porque la anestesia no me agarra y empiezan ¡trrrrr! y el tipo ven que se está muriendo de nuevo y si te puse anestesia y me tienen que poner anestesia para 8 personas y tú dices bueno ya me pueden matar aquí hijo puta hijo puta pero bueno y por eso la mouse no está yendo mucho al dentista tengo que ir pero no por a ver que es peor el dolor que te hace pasar el dentista que el dolor de muero para mí no por nada pero hijos de la gran 7 que le dice estoy sin nada tú que vas a sentir a uno le dice dime si te sientes mal querido que vas a sentir dolor ¿vale? ese es mi dentista señores se llama Juan Carpintero ¿vale? antes de dentista fue un albañil exitoso solo que por bestia dejó de ser albañil la gente le decía eh que me hiciste en la pared que no pasa nada ese es mi bueno por lo menos tenemos alita que le da le da todo por igual no se creen que y además creo que sube las mismas estadísticas que alita bueno dios mio alita ¿te gusta de excursión? vale duro alita le mira yo te la paso uy bueno uy que de oro que estoy encontrando mi niño vale me quedo con todo este oro que está por aquí perdido me imagino que un día va a aparecer un dueño de minecraft y nos va a cobrar todo el oro ¿saben? va a decir todo el oro no todo el oro y los diamantes que han encontrado en minecraft tenían una iban por contrato lástima que ustedes no se leyeron cuando se descargaron en minecraft que vio el minecraft pirata falta que digan y les voy a cobrar todo el oro y todo el diamante que han sacado de minecraft que está registrado en sus cuentas te cagas a la perra las deudas que deben de tener todos los minecrasteros juntos ¿saben? notch notch se hace y se deshace por esas deudas para que sepan porque no es cualquier cosa son oros y diamantes ficticios que el día que los haga valer a alguien toma es más creo que en los servidores de minecraft premium por eso yo no yo no entro a esa porquería porque es una estafa le cobran a la gente por dinero de verdad por avanzar en el minecraft y la gente lo compra ¡WOW! ¡WOW! ¿saben? ¿hace exagerado las mamas? un poquito un poquito soy youtuber que quiere que no exagere como decirle a Chuck Norris que no han inventado cosas de él ¿saben? yo me imagino que el hijo de Chuck Norris debe ser ¡WOW! ¡Papá! entra entra a la casa entra tirándole con un ladrillo ¿qué haces? y le empieza a tirar ladrillos a la cama ¡Pero hijo! ¡Para! ¡Para! ¡Tú eres Chuck Norris! ¡Quiero ver las cosas que todos los demás dicen que haces! y bueno Chuck Chuck ha muerto apaleado por la brilla de ese hijo ¡Ostras! ¡La leche! ¡Pero macho! ¡Anda! que no estaría bueno que le agarre un brote psicótico al hijo de Chuck Norris y empieza así no sé si estaría bueno estaría sería un final un final gracioso cuanto menos de película ¡Ajá! de película la verdad es que las películas que hizo ese tipo nunca las vi una vi un pedazo de una y me aburrió el tipo que lo resolvía todo con una patada no tenían argumento para la película vale vale que lo diga yo pero mucho argumento esa cosa anterior así que nada chicos voy a dejarlo por aquí sin diamantes y sin nada nos vemos en el siguiente sí con unos diamantes pero pocos nos vemos en el siguiente papito lo voy a ver de llevar a Elita a Sanel y Salva a la casa espero que les haya gustado mucho este capítulo de hacer así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente para mucho más en el futuro con Serpy y Lama y Silver Chariot y Aelita ¿por qué no vienes para aquí niña y despedimos juntos? a ver ven Aelita ven eso Aelita Silver Chariot y Lama y Serpy ahí está la concha Aelita 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 y Aelita chao chao